Escapa las hogueras gaditanas de la noche de San Juan, no escapa el señor alcalde ni su equipo de gobierno, no escapan los jeques saudíes, ni escapa la presidenta de Navantia. Normalmente lo que se hace es una crítica de algo que ha sucedido en la ciudad, en este caso, este barrio que se llama Puntales, está infectado de ratas, siempre el puntito nuestro del gaditano, una ratita ahí subía en la bicicleta, en otra en un patinete. De las ratas a los contratos navales, la actualidad del Cádiz, Club de Fútbol, el eterno problema de las pensiones, ya días antes de la noche de San Juan, el gaditano vaga por las calles con sombra sospechosa acumulando materiales. Nos cuesta mucho trabajo conseguir los materiales, tenemos que estar por los bidones de basura. Para construir efímeras protestas que crepitarán entre llamas al caer el alba gracias a la dedicación de sus vecinos. Esto va a ser todo de cartón piedra, diario, engrudo, pintura y madera. Dicen que Zacarías prendió una hoguera para anunciar al mundo el nacimiento de su hijo, Juan, el bautista, sea cierto o no, hoy San Juan solo anuncia que el verano ya está aquí, que la vida es cíclica y que mantenemos la ancestral ilusión de hacer humo nuestros malos rollos con la eterna esperanza de que así desaparecerán para siempre. Que ardan pues.